Recorrí muchos lugares Ya conozco que es el bien y el mal Todo en mí está decidido Nada ya me puede impresionar Solamente que mi deseo es querer Mi dilema saber Si me quieren igual Igual, igual como yo amo Igual como yo quiero Cuando mi libro termine En su última hoja de escribir Que a pesar de todo fui feliz Solamente que mi deseo es querer Mi dilema saber Si me quieren igual Igual, igual como yo amo Igual como yo quiero Mi deseo es querer Mi dilema saber Si me quieren igual Igual, igual como yo amo Igual como yo quiero Igual, igual como yo amo Igual como yo quiero Igual como yo amo Igual, 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 igual como yo amo